Este video yo lo hice aquí en Chile, en Piña del Mar, dedicado a toda mi gente. ¿Cómo dice? Si no supieras lo que tú me haces sentir ¿Cómo dice? Te has apoderado de mí Y ya no puedo seguir así Me estoy volviendo loco por ti ¿Cómo dice? Me estoy volviendo loco por ti Me descontroló Me descontroló Y cuando pienso en ti en mi cama Yo me mato solo Otra vez Me descontroló Me descontroló Y cuando pienso en ti en mi cama Yo me mato solo ¿Cómo dice? Y yo no quiero que me hagas esto Baby Yo no quiero que te portes mal así Baby Yo quiero que tú seas mía por siempre Baby Que tú seas para mí Yo seré para ti ¿Cómo dice? Baby Baby Si tú supieras lo que tú me haces sentir Te has apoderado de mí De mis cinco sentidos Y lo único que quiero es estar contigo Y lo único que quiero es estar contigo Yo solo en ti confío Me descontroló Y cuando pienso en ti en mi cama Yo me mato solo Me descontroló Me descontroló Y cuando pienso en ti en mi cama Yo me mato solo No 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 Te he amado cada vez que pienso en ti Yo te imagino aquí Haciéndome así Cosas que me ponen loco Y me siguen dando Alas de ti Yo me imagino Tuegué en un sitio fino Pediendo mucho vino Después nos vamos al ladrino Llegamos a los de la cama Matimos A tu cuerpo yo matrimo Ya no sabes el destino Si tú supieras lo que tú me haces sentir Estás apoderado de mí De mis inconscientidos Y lo único que quiero es estar contigo ¿Cómo dice Chiles? Si tú supieras lo que tú me haces sentir Oh no ¡Duro! Desapoderado de mí Son muchas cosas Las que tú me haces sentir Dique Y ya no puedo seguir así Y ya no puedo más Estoy volviendo loco por ti Con el video me estoy volviendo Me descontrolo Me descontrolo Y cuando pienso en ti en mi cama Yo me mato solo Me descontrolo Me descontrolo Y cuando pienso en ti en mi cama Yo me mato solo